muy buenas amigos yo soy simón esto es ss conexión y la verdad es que estoy mirando por la ventana veo un día gris y lluvioso y así pensamos que se va a poner la economía en los próximos meses y hicimos un vídeo recientemente avisando que muchos indicadores macro así nos lo están avisando indicadores adelantados a la vida cuando los indicadores coincidentes lo confirmen y entremos en esa posible recesión pero además de ello vemos como las tiendas de comproro que empiezan a incrementar el número de las mismas en cada población es decir por ejemplo en nuestro pueblo antiguamente había ninguna tienda de comproro vino la crisis del 2008 se empezaron a abrir y llegamos a tener 45 tiendas en un pueblo de 80.000 habitantes pasó la crisis y volvieron a cerrar quedó una tienda pero es que ahora ya han abierto otra nueva están habiendo otra nueva y empieza a ver todo un boom como lo está viendo con las tiendas del cbd por ejemplo en muchas ciudades con los negocios de comproro lo cual es un indicativo de que el oro cotiza caro y cotiza acerca de sus máximos históricos incluso le damos una oportunidad de que pueda subir a 2200 2250 los próximos 12 meses pero que hablamos de una subida del 10% mientras que puede bajar un 30 40 50 o sea el que quiera especular con oro que sepa que llega tarde aunque le queda un pequeño movimiento a favor el oro habría que haberlo tenido comprado antes de que empezase la guerra y en el momento que estalló la guerra con rusia y se disparó hubiera sido un buen momento para venderlo no ahora que ya estamos llegando tarde y ya todos tenemos claro que estamos en una situación de crisis y de mucha inflación pero pensamos que puede ser una buena oportunidad todo esto lo que quiere decir es que es otro indicador negativo que nos confirma que estamos entrando en terreno pantanoso en terreno lluvioso como decía al principio del vídeo y es que el hecho de que se incremente el número de tiendas de comproro por cada habitante es un indicativo de que se espera que haya un negocio importante allí y se motiva por dos causas una es verdad el precio del oro está alto pero dos la gente tiene una mayor necesidad económica porque al incrementarse la inflación pero los sueldos no hacerlo en proporción al incrementarse el precio de la vivienda al incrementarse los tipos de interés al incrementarse lo que hemos de pagar por nuestros préstamos tanto los ya concedidos como los nuevos que queramos pedir pues la renta disponible de las familias y su capacidad de endeudamiento baja eso hace que baje el consumo eso hace que baje la producción eso hace que incrementen el desempleo y todo eso nos mete en una espiral negativa de precios y producciones que pueden moverse a la baja vale será bueno porque bajará la inflación lo conseguirán al final tantos tipos de interés pero eso va a generar efectos colaterales malos en otros mercados de la economía diferentes al mercado de dinero como puede ser pues lo que estamos hablando del mercado de la vivienda por ejemplo o el mercado laboral entonces nada señal de alerta que nos avisa de esta crisis que está a la vuelta de la esquina